¿Qué hubiera pasado si... Nosferatu hubiera tenido que conciliar la vida laboral con la vida familiar? Nosferatu. 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 ¿Pero cómo te quedas así dormido con la niña? Por favor, que se te puede caer. Ay, qué poco talento tienes, en serio. ¡Oh! Duro. Bueno, yo me voy. La he dejado dormidica, ¿vale? Te he dejado las lentejas todo preparado en la olla. Solo tienes que ponerlo al fuego y ya está. Pero que no se te queme, ¿vale? Y saca el pescado para descongelar. ¿Has preparado lo de la caja? ¿No te has acordado? ¡Ostras! Nosferatu, cariño. Es que eres increíble, de verdad, hijo mío. Ay, bueno, yo me voy. Je, monstruo, cariño. Hola, Nasferatu. ¿Has traído la caja? Bueno, cada uno con su estilo, ¿no? Si es lo que sientes. Oye, oye, una cosa que se me ha olvidado comentarte. Que hemos pensado desde Lampa que vamos a hacer un taller de reciclaje de cartón para los niños. Les va a encantar. ¡Qué buena idea! ¿A que sí, eh? Pues coges cualquier cartón que sea para tirar. Por ejemplo, esta caja. La chafas, chafada, y luego la mojas, se hace una masilla, y con esa masilla... ¡Nosferatu! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No, espera! ¡Ah! ¡Nosferatu! No te vayas, que tengo de sorpresa para ti. Que tenemos la noche para nosotros dos solos. Se han quedado mis padres con la nena. Espera, 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 espera. Antes de que me muerdas, que estás muy ansioso. Tengo una sorpresa para ti. ¡Estamos embarazados otra vez! ¡Nosferatu! ¡Nosferatu, por favor, ven aquí ahora mismo! Oye, deja de convertirte en murciélago y ya sube las cosas. ¡Ven! ¡Ven aquí a morder!